Sí, este año nos hemos planteado un poco el desafío que hemos trabajado fuertemente el año pasado de trabajar en capacitaciones en dos grandes componentes. Una que es muy importante, la capacitación en oficio, el hecho de que una persona pueda adquirir justamente tener una formación en oficio y de esta manera se pueda convertir en una persona que accede al trabajo o bien se convierte en un emprendedor en función de esos conocimientos técnicos que adquiere. Y otra muy grande que tiene que ver con el desarrollo de las habilidades gerenciales de las empresas, de los emprendedores y de los potenciales emprendedores. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hablamos de habilidades gerenciales estamos diciendo de tener una empresa con recursos humanos o un emprendedor que pueda gestionar costos, que pueda definir una estrategia comercial, que tenga que ver, que aprenda en este caso y que pueda adquirir conocimientos sobre herramientas de gestión que le permitan tomar mejores decisiones en el ámbito de sus negocios. Bueno, en este sentido vamos a estar también en Bariloche, en San Antonio, Valle Medio, en un primer momento, ya en mayo con las primeras capacitaciones. Y bueno, estamos en proceso de definición con el resto de las agencias. Sabemos que las tres agencias que tenemos en la provincia y que todas están aportando justamente cuáles van a ser las capacitaciones del año, venimos en esa definición. Así que también es el momento importante donde la agencia provincial empieza fuertemente a desarrollar actividades y bueno, próximamente vamos a tener las líneas de financiamiento propias. Así que realmente cuando ya tengamos las definiciones concretas vamos a estar compartiendo para brindar esa información.